¿No es cierto? Entonces hay cosas en favor y cosas en contra. Y la integración de América Latina cuesta mucho. La integración de América Latina con Estados Unidos también va a costar. Pero me imagino que no hay que rechazarla. Yo no pienso que hay que rechazar ningún aspecto de integración en el mundo. Pero me parece interesante tener en cuenta esa cuota de Oriente más Occidente de América Latina. Porque los pueblos indígenas hasta cierto punto se los puede considerar como la cuota oriental que tenemos. Tenemos una base oriental. Son los pueblos, si quieren, no occidentales. Pueblos que tienen economías de subsistencia, que no... Aunque también ellos tuvieron imperios, ¿no? Que sometieron a otros pueblos. Pero la mayor parte de los pueblos indígenas tenían economías de subsistencia. Entonces no están en el desarrollo de la industria o el desarrollo material. Por eso era el ideal del buen salvaje. Era el hombre feliz. Pero esas son utopías. Yo creo en el desarrollo, creo en el bienestar, creo en el trabajo, en la producción. Todo lo que ustedes estudian y desarrollan me parece muy respetable. Así como creo en la ciencia. El hecho de dedicarme al arte no quiere decir que yo no respete la ciencia. Eso es un error muy grande. Mi padre era un hombre de ciencia, era un físico. Y yo estoy muy orgullosa de él. Y desde chica me acostumbré a respetar a la ciencia. Por eso esas dicotomías son nefastas. Ahora, la integración de los pueblos es costosa. Estamos viendo en Europa que, por ejemplo, mientras algunos países le dieron ciudadanía a sus colonias, como Francia, sin embargo, hay un rechazo generalizado de esos inmigrantes que vienen desde países miserables a disfrutar del bienestar que tienen logrado los países europeos centrales. Y bueno, eso son problemas muy grandes que hay. No se trata de que uno lo quiera o no. Son problemas de toda índole. También de índole cultural. También el racismo. El racismo de algunos países europeos es muy fuerte. Bueno, vamos con la última pregunta porque, como anticipó Carlos, ahí Graciela se ha explayado tanto que ha quedado la mayoría contestada. Y es, ¿cuánto del comportamiento y las acciones de la dirigencia política actual tiene raíces en una identidad cultural propia nuestra? Bueno, la dirigencia política está muy diversificada. Yo supongo que debe estar, quien escribió aquí debe estar pensando en la dirigencia, los que tienen poder de decisión, ¿no?, en este momento. En el gobierno. Claro. Bueno, yo no veo que este gobierno se preocupe mucho de la cultura. Como en general, los últimos gobiernos que hemos tenido no se han preocupado mucho de la cultura. Yo creo que la cultura es la desdeñada, dejada de lado como una cosa menor. Aún hasta por los ministros de Educación, creen que no tienen nada que ver con la cultura. Y en general, hemos tenido funcionarios de cultura que a mí me han producido vergüenza ajena. Que han dicho, uno de ellos, Torcuato de Itela, dijo, a este gobierno no le interesa la cultura y a mí tampoco. Entonces, ¿para qué estaba de secretario de Cultura? Me pareció espantoso, espantoso. Un cinismo, ¿no? Bueno, hay otros que entienden la cultura como espectáculo, por lo menos, pero no es todo. Es una parte de la cultura. Es decir, traer músicos, alentar el teatro, en fin, las manifestaciones de la cultura. La cultura se considera el arte, ¿no? Entonces, dicen, hacemos algo por la cultura, en el sentido de estimular esas actividades. Pero no es todo lo que se podría hacer. Pero, bueno, no soy escéptica del todo. Nunca soy escéptica del todo. Veo que por ahí se hacen cosas buenas. Tampoco hay que negar todo. En bloque. A veces se hacen algunas cosas buenas. Y pueden venir de cualquier lado. Muy bien. Bueno. Gracias, Luz. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a los que están. Bueno. Me espero no haberlos desilusionados. Bueno, para los que llegaron tarde, les vuelvo a manifestar la semana que viene. Tenemos dos charlas finales del curso. ¿Te puede servir de algo este tecito que traje? Sí, lo voy a publicar. Bueno. Y el día jueves, dejen que eso, digamos, el día martes. Chao. Gracias. Se murió mi grabada. Yo me pareció que leerlo...